Venía a gusto durante el video para colocar un novato. Memoria de Pez Rojo es un stand-up comedy que relata la relación que tiene un extraño personaje con su pez rojo a través de interminables partidas de ajedrez. Esta es la más reciente producción escénica de la compañía A Poc a Poc. Con José Alberto Gallardo, que bueno ya son cuatro montajes consecutivos que hacemos, entre él y yo, bueno, con una serie de ideas que nos van surgiendo por ahí, hacemos una reflexión sobre la memoria del pez. Nos gustaba mucho esa imagen del pez que da una vuelta a su estanque, a su pecera y en tres segundos ya no se acuerda de la acción inmediata anterior. Enfrentado a otro tipo, un ser humano que tiene mucho que ver conmigo, pues, que todo lo registra. Este trabajo unipersonal plantea los opuestos de una memoria que todo lo recuerda y otra que tiene la asombrosa capacidad y virtud de olvidarlo todo. Hablamos en un tono bastante cómico, hablamos de lo patético, de lo risible que resulta lo patético, la desgracia humana de un tipo, ¿no? Teníamos muchas ganas de plantear un stand-up comedy. Entonces, ¿cómo se hace un stand-up comedy desde la danza, desde ese viaje interdisciplinar? Memoria de Pez Rojo se presenta el 23 y 24 de mayo en el Foro Un Teatro, localizado en Nuevo León 46, en la Colonia Condesa. Noticias 22, Alberto Aranda.